Hola, mi nombre es José Domingo Muñoz y vengo a presentaros un framework Python llamado Flash que nos permite hacer páginas web dinámicas. En la actualidad pues tenemos muchas opciones para crear páginas web dinámicas, muchos lenguajes como PHP, como Java y en este caso pues os vengo a presentar una tecnología que nos permite crear de una manera muy sencilla aplicaciones web con Python y ahí tenéis mi nombre completo, mi página web y mi usuario de Twitter por si queréis contactar o por si queréis ver un poco a lo que me dedico y los intereses que tengo. Bueno pues ¿qué es Flash? Pues Flash es un micro framework y ahora hablaremos del concepto de micro que en toda la documentación de Flash pues aparece escrito en Python y que nos permite como decíamos la creación de páginas web dinámicas con este lenguaje y podemos utilizar para ello, no es obligatorio, pero podemos utilizar para ello un patrón de diseño como es el modelo vista controlador ¿vale? Lo primero, ahora veremos el concepto de framework pero la palabra micro pues designa no exactamente a que sea un proyecto pequeño o que nos permita hacer páginas web dinámicas pequeñas sino que digamos que cuando instalamos Flash pues tenemos las herramientas necesarias para crear una aplicación web funcional pero si necesitamos en algún momento alguna nueva funcionalidad pues hay un conjunto muy grande de extensiones de plugin que podemos instalar con Flash que le van dotando de funcionalidad de principio en la instalación no tenemos todas las funcionalidades que podríamos necesitar tenemos las básicas pero de una manera muy sencilla podemos extender nuestro proyecto con nuevas funcionalidades por medio de extensiones y después pues el patrón de diseño modelo vista controlador pues es una manera una forma de trabajar que nos permite diferenciar y separar lo que es el modelo de datos es decir los datos que van a tener nuestra aplicación y que normalmente están guardados en base de datos por otro lado separamos lo que es la vista que es digamos la página HTML que vamos a responder o que vamos a generar para que el cliente la vea en su navegador web y por otro lado el controlador que digamos que es en sí el programa donde gestionamos las peticiones las rutas de acceso a nuestra aplicación web y donde se hacen los cálculos donde se hacen las operaciones y digamos que el controlador pues por un lado busca la información que necesita usando el modelo de datos que hemos definido y por otro lado pues genera una respuesta utilizando una vista para responder la página HTML que hemos generado el segundo concepto que me gustaría explicar es el de framework ¿vale? actualmente en el desarrollo moderno de aplicaciones web pues se utilizan distintos frameworks que son herramientas es software que nos dan pues un esquema de trabajo, un esquema de fichero, una serie de utilidades, una serie de funciones que nos facilitan y nos abstraen pues la construcción de páginas web dinámicas ¿vale? los frameworks están ligados a los distintos lenguajes de programación que podemos utilizar para el desarrollo de aplicaciones web y por ejemplo algunos conocidos pues Ruby on Rail pues es uno de los más usados en Ruby en PHP pues se suele utilizar Symfony aunque hay muchísimos y en el mundo de Python pues evidentemente pues también tenemos muchos que ahora veremos a continuación quizá el más conocido y más usado sea Django pero sí es verdad que Flash es una opción que quizás no tenga una curva de aprendizaje tan elevada como Django y que nos posibilita crear aplicaciones web pues igual de complejas que podríamos crear en Django las ventajas de usar un framework actualmente pues son muchísimas porque nos proporciona una estructura del proyecto es decir todas las aplicaciones todas las páginas que estén construidos con Flash van a tener los mismos elementos los mismos ficheros eso facilita el trabajo en grupo, el trabajo de grupos de desarrolladores que van a saber de un principio dónde se encuentra el modelo, dónde se encuentra la vista que en este caso serían plantilla y dónde se encuentran las distintas funciones del controlador y lo que decíamos anteriormente es muy fácil encontrar librerías, extensiones, plugins que nos permiten adaptarla a nuestro framework para aumentar la funcionalidad del mismo por lo tanto actualmente pues si queremos crear una aplicación web es muy aconsejable la utilización de algún framework. En Python pues venimos a presentar Flash podríamos utilizar cualquier otro y bueno como decía anteriormente en el mundo de Python pues existen muchos, ahí tenemos un enlace donde nos lleva a la wiki de, os lo voy a enseñar a la wiki de Python pues como veis ahí en el enlace pues tenéis digamos un, lo podéis encontrar en la wiki de Python un listado bastante extenso de distintos frameworks que podemos utilizar con Python ¿vale? Si veis ahí pues digamos que tenemos unos que le llaman full stack donde el framework cuando se instala por primera vez tiene numerosas funcionalidades o tiene casi todas las funcionalidades para hacer una aplicación web completa en ese caso por ejemplo tenemos Django que es el más conocido y que se utiliza en muchos proyectos y sin embargo pues por aquí en otros que no son full stack pues pues tenemos fijaros ahí muchísimo pues tenemos Flash y en ese caso ahí entraba el concepto de Mini de un framework que no tiene digamos todas las funcionalidades pero sí que es fácilmente extendible ¿vale? ¿Por qué usar Flash? Es decir, cuando uno empieza a aprender a desarrollar aplicaciones web y se decide por el lenguaje de programación Python pues quizá entre esa lista de frameworks pues hay que elegir uno y bueno hay que elegir uno que también sé las necesidades que nosotros tenemos de realización de la aplicación pues que se amorde un poco. Pues Flash como decíamos antes es un micro framework por lo tanto para desarrollar una aplicación básica que sea fácil o que sea que queramos desarrollar de forma rápida, ágil, pues quizá es muy conveniente. Quizá pues para determinadas aplicaciones no necesitamos muchas extensiones y es suficiente. Si es verdad que si vamos necesitando funcionalidades vamos añadiendo el plugin. Incluye un servidor web de desarrollo. Es decir, no necesitamos una infraestructura con un servidor web para probar nuestras aplicaciones sino de una manera sencilla podemos correr un servidor web para ir viendo los resultados que vamos obteniendo. Fijaros, también muy importante para el desarrollo tiene un depurador. Si tenemos algún error en el código que estamos construyendo podemos depurar ese error y podemos ver los valores de las variables y podemos ver dónde hemos cometido errores y además tenemos la posibilidad de integrar pruebas unitarias. Podemos hacer determinadas pruebas para ir probando nuestra aplicación y que, por ejemplo, en un proceso de integración continua, pues podamos ir automatizando las pruebas de nuestra aplicación que estamos desarrollando. También muy importante, es compatible con Python 3. Sabéis que hay dos versiones de Python. la 2. Sería la 2.7, que es la última que se desarrolló, que digamos que ya no se desarrolla, por lo tanto se considera un software que ya no se mantiene. Y la rama que se está actualizando continuamente es Python 3, que actualmente es la versión 3.6, pues Flash es compatible con él. El estándar o el protocolo que utilizan los servidores web para servir las páginas web escritas en Python se llama USGI. Flash es compatible 100% con este protocolo, por lo tanto es fácil poner en producción en un servidor propio o en un servidor de un hosting o cualquier servicio externo. es fácil poner nuestra aplicación en producción. Cuando trabajamos con aplicaciones web en Python, pues tenemos el controlador que recibe todas las peticiones que hacen los clientes y tenemos que determinar qué ruta, en qué ruta está accediendo el cliente para ejecutar el código necesario. Pues Flash tiene un manejo muy adecuado de estas rutas. Soporta de manera nativa el uso de cookies seguras, ¿vale? Se pueden guardar también, se pueden usar también sesiones. Fijaros, como es un mini framework, de principio Flash no tiene el componente que me permite crear el modelo de datos y utilizar los datos como clases y objetos, ¿vale? Este componente que se llama normalmente ORM, que es modelo de objeto relacional, pues lo que hace es extraerme de la base de datos, del motor de base de datos que estoy utilizando. Y utilizo esos datos y utilizo los datos que están guardados en las tablas de la base de datos como objetos, con lo que es mucho más sencillo manejarlos. Pero claro, si necesitamos un modelo de datos y necesitamos trabajar con datos que están guardados en base de datos, pues es muy fácil instalar una extensión que me permita crear el modelo de datos. Me sirve para construir aplicaciones web de contenido estático, dinámicas, pero que me vayan dando, generando páginas web, como es muy usado Flash para crear APIs Reds. APIs Reds son servicios web en el que podemos hacer peticiones y el contenido y la respuesta, pues viene, digamos, estructurada con algún lenguaje de marca como JSON o XML. Para eso se utilizan también muchos de código abierto y tiene una licencia BSD. Por lo tanto, tenemos la garantía de estas licencias y de que podemos encontrar el código de Flash en un repositorio de GitHub, que tiene muy buena documentación. Hay muchos foros donde te dan respuesta a dudas sobre Flash y la lista de correo también funciona bien. Por lo tanto, hay para terminar, pues algunas extensiones, la lista de extensiones es innumerable, pero algunas que podemos usar, pues por ejemplo, Flash Script, que me permite tener un comando de la línea de comando para manejar mi aplicación. O si quiero trabajar con Bootstrap como framework de hojas de estilo para mis páginas, pues también tengo esa extensión. O si quiero generar los formularios HTML de forma con clases y objetos, pues tengo el módulo Flash VTF. El modelo de datos lo puedo generar a partir del módulo Flash SQL Alchemist. Y si necesito que mi aplicación maneje usuarios con sus contraseñas para autentificarse en la aplicación, pues puedo utilizar una extensión como Flash Login. Por lo tanto, Flash es una alternativa para la construcción de aplicaciones web con Python, que es una curva de aprendizaje bastante buena y se puede aprender de una manera muy rápida a la construcción de aplicaciones utilizando esta herramienta. ¡Suscríbete al canal!